¿Cómo viene la designación suya para que asuma este cargo importante en el sector educación? Por ahí mencionan favores políticos, favores partidarios, propuestas del consejero, en fin. Sin embargo, ¿es usted la fuente precisa para que nosotros como hombres de prensa podemos llevar esa información a la población ancashín? Yo presenté mi legajo personal, presenté mi currículum vitae, no ahora, hace tiempo. Nunca me han dado la oportunidad. Si bien es cierto, de repente pues los que se presentaron en anteriores oportunidades tuvieron este mayor currículum como el que yo y entonces se entiende eso, ¿no? ¿Cierto? Y esta vez pues han evaluado probablemente mi expediente y vengo pues designado acá por el profesor Brito, director de la tarea. Entonces pienso que esa evaluación que ellos han hecho de mi expediente es pues producto de que también pues probablemente hayan hecho también una investigación acá en la población carbacina y la población carbacina me conoce, mi trayectoria. Yo trabajo 27 años acá. Ustedes pueden preguntar a mis exalumnos cuál ha sido mi actitud, cómo es mi actitud, cómo ha sido mi desenvolvimiento en la alma mater de nuestra provincia. Ahora, profesor, usted ha trabajado en la gestión del profesor Gudelio, ha trabajado usted también como funcionario en la UGEL. Eso quiere decir que incluso usted ha presidido la comisión de contratos, de adjudicación, en fin. Entonces conoce de cerca los temas en cuestión que en algún momento el SUTED también ha mencionado, ha cuestionado, etc. Ahora que usted es director de la UGEL, ¿cómo ve el panorama, cómo ve el panorama del sector educación, la problemática del sector educación, profesor Liborio? No solamente, yo cuando, de repente me invitaron un año atrás cuando yo llegué acá a la UGEL para participar de este órgano que ahora es UGEL y consideré que era muy jovencito todavía para aquel entonces y dejé pasar esa oportunidad. Y después pasaron muchos años hasta que me presentó una nueva oportunidad y llegué a ser jefe de personal acá en la UGEL. Posteriormente, asumí también la administración, jefe de administración y como usted manifiesta, ya en la época del profesor GUDELIO me convocó también, me dijo que podía colaborar como jefe de AGI en su gestión y lo he hecho. En todas las labores que he podido realizar lo he hecho con dedicación, con lo más asertivo posible. Uno es humano, a veces se le puede ir algunas cosas, pero eso es propio de la labor que uno realiza, pero que nunca lo hace amañadamente. Por lo que a mí respecta, en los momentos que me ha tocado desempeñar esos cargos, he salido felicitado gran parte por todo el grueso de los profesores de acá de Caruaz. Y hasta ahora no tengo ningún inconveniente, ninguna denuncia, es producto de que he hecho una labor que yo considero aceptable. Profesor Ligurio, le preguntaba, ¿cuál es la realidad del sector educación desde la administración de la UGEL? ¿Cuáles son los problemas más álgidos? Le decía, usted ha trabajado como funcionario, hoy como director ve con mayor panorama la problemática, pero también seguramente la solución. Sí, vemos pues que nuestra provincia, como todo el magisterio, a nivel nacional tiene diversos problemas. Problemas de carácter de repente técnico-pedagógico, de carácter administrativo, que en cada una de las instituciones son diversos, y son también problemas específicos, y que tienen que tener su tratamiento también, pues, casi, como quien dice, individualizado. A nivel general se nos viene también, pues, una serie de evaluaciones que el ministerio está convocando, y pues va a ser, pues, también, ¿no?, que el magisterio también, pues, se centre a esa labor para poder salir airoso en esos aspectos. Ahora, profesor, en algún momento le hemos hecho una entrevista a usted, como director de AGI, y se le ha preguntado si había actos de corrupción, acomodos, en el tema, en la comisión que usted presidía, en el tema de contratos de adjudicación. Hoy se lo preguntamos como director de la UGEL. ¿Hubo estos temas? ¿Avisora esos temas? ¿Cómo está el tema en la actualidad? Bueno, nosotros fuimos lo más transparente posible. Le consta ahí a los periodistas que estuvieron ahí, a todos los profesores que estuvieron ahí, se hizo la asignación de plazas de acuerdo y estrictamente a cuadro de mérito. A tal punto que no permití manejos, intervenciones de parte del SUTEP, que al final, pues, de repente, ellos lo entendieron mal. Pero a veces hay que tomar esas decisiones, porque no podemos estar permitiendo manoseos. Y producto de ello es que no tengo ningún reclamo de parte de ninguno de los que hayan podido ser adjudicados. Después de eso, que hayan podido ocurrir algunos hechos, no es mi responsabilidad. Pero sí, como director de UGEL, vamos a investigarlos, vamos a hacer los seguimientos. Si hay algunos casos que no se hayan podido dar de forma regular, vamos a investigarlos. Ahora, el SUTEP ha dicho de que hay irregularmente destacados, entre otros, respecto a docentes que vienen de otras provincias, que aquí se le crean las plazas, el presupuesto. ¿Cómo avizora usted ese tema, profesor Liborio, considerando que usted también estaba presente en esas épocas? Hoy, como director, ¿qué piensa usted? Bueno, los destaques se dan, en toda UGEL se dan. Además, no hay fuga de presupuesto, como ellos manifiestan. De repente, sí quisiera decirle, en la gestión que se tuvo, hubo una comisión, y esa comisión evaluó cada uno de los casos, y se tuvo nueve destaques, que yo recuerde. Pero, en el año anterior a la gestión, hubo más de dieciséis destaques. ¿Y por qué cayó el SUTEP en los siete idiomas? ¿Y por qué no se manifestaron aquella vez, a pesar que había dieciséis destaques? Yo me pregunto, ¿qué manejos hubo? ¿O qué sucedió? Eso solamente. Ahora, profesor Liborio, desde el marco del control, hoy usted es director, y sabemos que en el colegio donde usted labora, siempre hace el control debido para el cumplimiento real de los maestros en sus labores educativas, pedagógicas. Hoy, como director, va a impulsar el control de algunos maestros que dejan el trabajo, denuncian muchas veces, que salen los miércoles ya, no vuelven al colegio jueves, viernes. ¿Cómo va a tratar este tema? Que en cierto modo es álgido también, profesor Liborio. Vamos a hacer que nuestro equipo de trabajo, acá jefe de personal, acompañado de control interno, y algunos jefes más de repente de AGP, puedan salir constantemente a monitorearlos, y también, principalmente, pues a ver ese problema de asistencias. Es cierto, no podemos ocultar esas cosas, no podemos tapar, como quien dice, el sol con un solo dedo. Sabemos, y a veces vemos a docentes, que están paseándose, pues, en los lugares, en momentos en que ellos deben estar trabajando. Entonces, eso vamos a, de alguna manera, cortar, y ser de repente un poquito más drásticos en eso. Ahora, su gestión va a supervisar, va a fiscalizar el presupuesto que el Estado ha dado para el mantenimiento de las instituciones educativas. ¿Sabe usted de que ya se cumplió con el informe respectivo? ¿Qué va a hacer usted, profesor? Indudablemente, esa es nuestra labor. Para eso estamos acá, para hacer respetar, yo soy un funcionario que tiene que hacer respetar todo lo que emana del Estado. Para eso estoy, por eso me pago, para yo gerenciar, de alguna manera, que todo este marche bien. Entonces vamos a tomar las medidas necesarias para que esto se cumpla como debe ser. Ahora, siempre que hay un cambio de directores, vienen con un equipo de profesionales para que sean funcionarios en diferentes áreas o oficinas. ¿Usted ha hecho lo mismo? Considerando de que los especialistas han sido capacitados, el Estado ha invertido, plata en capacitarlos, y cuando viene un director, los cambia y lo otro es que hay incapacidad muchas veces cuando se le pregunta sobre las rutas de aprendizaje, cuando se les consulta el concepto de los ocho compromisos, no saben responder, profesor Liborio. ¿Usted cuenta con profesionales capacitados en realidad que puedan sostener su gestión? En cuanto se refiere al técnico pedagógico, no hay ningún cambio. Yo no he venido acá a generar problemas, yo he venido acá a solucionar problemas. Y entonces, en las áreas donde hay problemas se tienen que hacer los correctivos del caso. Y yo vine acá, he llegado yo acá solo, yo no he venido a sacar a nadie. Pero también, pues, hay la parte profesional de los jefes. Algunos jefes han puesto su cargo a disposición, han renunciado irrevocablemente, algunos ya no se presentaron ese día. Entonces, he tenido que hacer, pues, convocatoria a los docentes que más o menos tengan ese perfil. Y estoy convocando a docentes que trabajan acá en Caruaz, para que, cuando salgan de esta gestión, dejan la cara al pueblo caruacino, porque van a volver a su centro de trabajo y al pueblo caruacino darán cuentas de la labor realizada. Así como yo, también voy a volver a mi centro de trabajo y daré la cara. Y quiero salir con la frente en alta, porque no me gustaría estar, pues, andando, de repente, escondiéndome. Acá, el pueblo caruacino me conoce. Como vuelvo a repetir, tengo ya un promedio de 27 años de servicio acá en nuestra alma mater, el colegio, nuestra señora la Mercedes de Caruaz. Ahora, cuestiona en SUTE la presencia del administrador en su gestión por problemas supuestamente de corrupción, de actos de corrupción en Poma Bamba. ¿Qué sabe de ese tema a usted? ¿Qué le responde en todo caso a quienes cuestionan la designación de su parte como administrador a, bueno, valga la redundancia, al nuevo administrador de la UGEL? Bueno, si hay casos de corrupción no hay que soltar de repente tan alegremente esos términos. A mí me gustaría que vinieran y me dijeran aquí está este acto de corrupción. ¿Está mencionando pruebas? No hay pruebas, no tengo nada. Nadie me ha traído ninguna prueba sobre eso. Si eso ocurriera, tomaré las acciones correctivas del caso y no puedo tener en mi equipo alguien que haya tenido esas cosas. Inmediatamente será corregido ese acto. Bien, profesor, un tema final. También mencionan que el consejero tendría mucho que ver en su designación como director. ¿Qué responde usted? Yo pienso que ya desde el problema que ha suscitado con el, ahora bueno, con el expresidente, ya diremos, el señor Álvarez, creo que no puede tener tanta injerencia. No, yo desconozco de eso, pero de repente, qué sé yo, puede haber de repente en sus reuniones que ellos han tenido para evaluar, probablemente esté también la región, qué sé yo, no, no, desconozco eso, pero sí puedo garantizarle que acá no va a haber ninguna presión de carácter política en mi gestión. ¿Ni favorecimiento en el tema de su licencia, por ejemplo, el consejero? De ninguna manera, ningún favoritismo, ninguna presión, ni siquiera del sindicato, no voy a permitir presiones, no voy a permitir presiones de carácter político. Yo vengo acá, voy a tener que responder yo de la gestión que yo voy a hacer. que yo voy a hacer.